Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más triste su pena. Atápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Si, porque te quiero, quieres llorona, quieres que te quiera más. Si, porque te quiero, quieres llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? Si, porque te quiero, quieres llorona, 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 llorona. Gracias por ver el video.